Andando por la vida La perdí para siempre y ya no podré mirarla Lejos de estar llorando, la mismito me ha pasado La mujer que más quiero se me ha ido de mi lado Brindamos por aquellas que de un tiempo nos amaron Tomando y recordando con lo amargo de esos tragos Si acaso fue sincero el amor que nos brindaron Donde quiera que sea y en su cariño recordemos A todas las mujeres va este canto apasionado No hay que llorar por ellas, mejor hay que festejarlo Lejos de estar llorando, la mismito me ha pasado La mujer que más quiero se me ha ido de mi lado Brindamos por aquellas que de un tiempo nos amaron Tomando y recordando con lo amargo de esos tragos Si acaso fue sincero el amor que nos brindaron Donde quiera que sea y en su cariño recordemos A todas las mujeres va este canto apasionado No hay que llorar por ellas, mejor hay que festejarlo No hay que llorar por ellas, mejor hay que festejarlo No hay que llorar por ellas, mejor hay que festejarlo No hay que llorar por ellas, mejor hay que festejarlo